Se hace bien, ¿sabes bien? ¿Murió el cerro? No, pero no tiene nada, mira A ver... Voy a subir el caminito para que dicen que no Ah, ¿no te guardo nada? ¿Mi cuadro? ¿Lo viste acá? Mira, pasáselo... ¿Viste a ver? Eso, a ver... Provincemos un cachito más Que montamos así, con la clave ¡Epe! ¿Cómo terminás? ¿Cómo terminás? Te hago la llamadita, ¿viste? Ahí, así terminamos ¡Dale! ¡Dale, Fabián! ¡Dale! ¡Dale, Fabián! ¡Boteza! ¡Dale, Fabián! ¡Dale, Fabián! ¡Qué parada! ¡Dale, Fabián! 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 Ahí vas. Ahí quedo... ¿Así quedamos? Sí quedamos... ¡Dale! ¡Dale, Fabián! ¡Dale, Fabián! ¡Que jane, Fabián! No, 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 no.